La Unión Deportiva Almería quiere poner a rebosar el Mediterráneo en el próximo partido que los rojiblancos disputarán como locales, concretamente el domingo 4 de marzo, cuando reciban a las 12 la visita del Elche, un rival directo en la lucha por el ascenso a primera división. El equipo almeriense se está encontrando en cada desplazamiento grandes ambientes en los campos a los acude, puesto que los clubes, como ocurre esta semana con el Celta de Vigo, aprovechan la visita de nuestros representantes para hacer promociones y llevar el mayor número de espectadores salagradas. El Almería ha adoptado la iniciativa de que cada abonado pueda comprar una entrada para un familiar o un amigo recibiendo otra de regalo. Las localidades se podrán adquirir de cualquier ubicación del estadio, independientemente del asiento que ocupe el abonado. El club espera la respuesta masiva de seguidores más incondicionales y en este sentido facilitará la adquisición de las entradas. De hecho, estas se pueden comprar desde el próximo miércoles 29 de febrero y hasta el viernes 2 de marzo en la sede del club siendo el horario de 10 a 1 y de 5 a 8 de la tarde. También se podrán adquirir el sábado 3 de marzo en la taquilla de preferencia del estadio de los Juegos Mediterráneos con el mismo horario, así como el domingo día del partido, desde las 10 tanto en la taquilla de preferencia como en la de tribuna. Como decíamos, el club confía en el apoyo de la afición en unos momentos de la competición que son claves. No en vano, el Almería está luchando por retornar a la máxima categoría del fútbol español. Tiene sus aspiraciones intactas, pero como han destacado directivos técnicos y jugadores, el respaldo de la afición va a ser clave para poder conseguir el objetivo.